Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de un tiranosaurio, se trata del primo asiático del tiranosaurus rex el cual pues ya iréis viendo como es distinto al rey de los lagartos tiranos, a nuestro querido tiranosaurus rex este es muy bonito la verdad, la figura fue verla y me encantó y por tanto vamos a comenzar hablando un poco sobre las novedades que ha sacado PNSO tenemos al albertosaurus, otro tiranosaurido bastante bonito con una coloración muy acorde y una pose muy dinámica y luego tendríamos al último que es el corcosaurio que es una figura que estoy deseando de tener ya que me encanta ese dinosaurio es un tiranosaurio también y pues es muy bonita ya os digo, la coloración está muy bien y la pose también y pues vamos a comenzar ya con el unboxing bueno lo primero que divisamos es aquí a la derecha Chuancy el Tarbosaurus el número 51, modelo de animales pictóricos que te acompañarán con tu crecimiento aquí vemos el render de Chuancy, el Tarbosaurus arriba vemos la famosa frase de cada vida merece tu respeto y el logo de PNSO y un render de Chuancy bastante bonito por los lados vemos pues sueña y ten la visión para los niños la frase de PNSO y ya pues por aquí abajo vemos datos de la empresa, las redes sociales y demás vamos a comenzar ya a abrirla vamos a quitarle el plastiquito este y vamos a ver ya la figura que estoy deseando de ver este tarbosaurio a ver que tal ha llegado vamos a quitar esto primero, ha salido bastante bien y pues lo primero que sale es la figura pero debería de venir equilicuar los panfletos que suelen venir con las figuras voy a dejar por aquí la caja de Chuancy bien y pues tenemos ambos folletos siendo este el póster este sería el manual el cual pues nos sale el nombre del dinosaurio Chuancy, el tarbosaurus aquí veríamos pues una sombra de Chuancy el índice soy Chuancy el tarbosaurio aquí vemos pues un render de cada perspectiva no puedo cambiar el entorno pero sí adaptarme soy Chuancy el tarbosaurus un dinosaurio depredador de la superfamilia de tiranosauridos como los tiranosaurus y otros tiranosauridos que tú serás familiar con yo también soy un gran cazador soy 11 metros o sea tengo un tamaño de 11 metros y tengo un fuerte un cuerpo fuerte dientes afilados y garras afiladas estando en lo más alto de la cadena alimenticia digamos que es un super depredador o sea esto sería pues eso una especie como de historia que suele meter pnseo de sus figuras la verdad que me encanta que me dan todo esto porque le da un toque extra a la figura aquí vemos pues una imagen de Chuancy de lado una de la cola una así de frente desde arriba que bien que se ve de arriba y aquí lo vemos con protoplumas o sea que curioso imagen de arte científica de Chuancy el tarbosaurio fijaos aquí como lo ponen ¿no? con protoplumas y aquí tendría pues la misma imagen pero ya con las protoplumas en la cola Chuancy el tarbosaurio sobre 11 metros, carnívoro, cretácico y Asia aquí lo vemos con sus protoplumas soy tu amigo todo esto pues son datos de de cómo han ido realizándolo ah mira aquí ya no salen aquí no salían bocetos porque esta figura tenía su tiempo y aquí pues nos habla de la empresa es lo que quieren llegar a hacer y todo eso más allá de la lectura bueno aquí tenemos los libros de pnseo siempre digo que ojalá y los saquen en castellano a ver si algún día escuchan y aquí tenemos el póster a ver porque tiene una pinta increíble por lo que estoy viendo ¡buah! que chulada fijaos este tarbosaurio con protoplumas 11 metros de largo carnívoro, cretácico sí, son datos del tarbosaurio y sale así como una humareda ahí si es que ver una cosa así delante tuya ¡fuf! madre mía tarbosaurio bueno pues vamos a sacar la figura de su blister aquí la base viene en el blister no abajo como suelen venir las últimas figuras a ver si puedo sacar la base sí y esta vamos a sacar la figura ya ¡buah! madre mía cómo se ve cómo se ve la figura ¡guau! es una verdadera preciosidad ahí se queda y la base la típica base de pnseo le ponemos el pitorrito y ya tenemos la base preparada para ponérsela en caso de que se caiga y bien voy a medir la figura a ver cuánto mide este tarbosaurio pues mide unos 31 centímetros de largo hasta la parte más alta de la cabeza unos 11 centímetros de alto el tarbosaurus vatar cuyo significado es retira alarmante fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los tiranosauridos que vivió en el periodo cretácico tardío hace entre 70,6 a 68,5 millones de años en lo que hoy es el continente asiático en Mongolia este dinosaurio es ligeramente distinto al tiranosaurus rex viéndose sobre todo en la parte superior del cráneo y en la zona de la mandíbula también es un dinosaurio que a pesar de no ser del mismo tamaño que el tiranosaurus llegaba a unos increíbles 11 metros casi 12 metros de largo llegando también a unos 3 metros 3 metros y poco de altura y teniendo un peso de entre 4 y 5 toneladas se tienen varios esqueletos completos por lo que se sabe muy bien como era este tiranosaurido convivió con otros dinosaurios como por ejemplo el titanosaurido opístico helicaudia también otro titanosaurido que era precisamente su presa que es nemectosaurus y también el acorazado tarkia un anquilosaurido bastante grande también convivió con el hadrosaurido saurolophus uno de los aerosauridos más comunes en su tiempo tarbosaurus siendo también el depredador apex de aquel momento por lo que era un auténtico titán entre titanes y bien vamos a ver la figura ya que tiene unos detalles increíbles fijaos que bonita que es como se ve con ese color así como grisáceo vamos a ver vamos a ver en la cara que es muy bonita la verdad y la mandíbula que pues como podemos ver se ve chulísima viéndose por dentro bastante texturizada el paladar la lengua fijaos que bien pintada apenas yo la boca las hace de 10 los dientes muy curiosos la verdad muy bien realizados me encanta ese realismo que tienen en cuanto a ese lavado que le hacen para que parezca más realista los ojos que como podemos ver son de color amarillo un amarillo así muy claro y las crestas típicas de los tiranosauridos que están muy bien perfiladas la verdad todo se ha dicho también puedo ver unos osteodermos que son muy típicos de PNSO a lo largo del cuerpo los bracitos que este dinosaurio el tarbosaurus era de los tiranosaurios el que tenía los bracitos o patas delanteras más cortas también lo veo que está como bastante rechoncho o sea yo creo que es un tarbosaurio que ha comido mucho se ha comido un par de saurolophus y por lo demás pues las patas que se ven bastante bien fijaos la garra de color negro lo que viene siendo pues los pliegues de la piel en la zona baja aquí como en la zona del ischion están muy bien realizados las patas con esa musculatura la cola bastante balanceada fijaos que bien y que pedazo de equilibrio que se le ve la verdad está muy bien está bastante bien a lo mejor esta pata se la ve un poco más grande pero por lo demás bien aquí vemos pues la cloaca también bien diferenciada y aquí veríamos 2021 PNSO Made in China y la firma de Cao Shuang la zona del cuello también fijaos la torsión como hace como que estuviese moviéndose eso le da cierto dinamismo y bueno por la parte de arriba fijaos como se como se remarca toda esta zona de la columna la cadera la cadera es increíble la parte de la fenestra también se ve bastante bien fijaos como se vería de frente que bonita de Tarbosaurus tenemos impresiones de piel por lo que se sabría como tendría la piel más o menos claro porque no es algo que sea 100% accurate pero sí que se sabe en la zona baja por así decirlo como tenía esas escamas y la han sabido plasmar aquí me encanta o sea el texturizado que tiene es muy bueno y la verdad es una figura muy muy bonita me encanta o sea tiene tiene un toque ideal sí que es cierto que esta figura en el cráneo por lo menos la parte de aquí arriba sí que no es tan fiel a Tarbosaurus pero de todas formas pues es una figura que dentro de lo que cabe pues está muy bien la verdad está muy muy bien y se puede modificar o se puede incluso cambiar o lo que sea o sea que por eso no hay problema y bueno pues habrá gente que me diga oye la recomiendas pues a ver obviamente es una figura muy buena con un nivel de detalle exquisito con una proporción bastante buena exceptuando a lo mejor las patas que las veo un poco más grandes por eso mismo le saco esa contra le saco esa contra en las patas pero por lo demás y el cráneo también el cráneo es cierto que podrían haberlo realizado mejor y a ver si hubiese sido más accurate pero por lo demás es una figura que recomiendo solo si te gusta el Tarbosaurio si no te importa esos detalles y si quieres tener una figura pues de ese nivel aquí tendrías un Tarbosaurio bastante interesante y también deciros pues eso que la podéis conseguir en Aliexpress tanto en Latinoamérica como en España y que os recomiendo la hagáis con las ofertas que suele lanzar Aliexpress que os saldrá más barata y eso pues es muy importante a tener en cuenta vamos a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y voy a comenzar la review con una de sus presas ya que se trata del Deinokeirus Deinokeirus Mirificus y ya podéis ver pues es que este Deinokeirus se cae si no le pongo la base ya podéis ver el tamaño que tiene respecto al Deinokeirus son dos figuras muy grandes y casi al mismo tamaño o sea están a muy buena escala ambas y ahora voy a poner la figura del Tericinosaurio de Papo y este pues también convivió con Tarbosaurio y siempre he querido hacer esta escena ya que el Tericinosaurio al convivir con este tuvo que ser un auténtico espectáculo verlo luchar o al menos enfrentarse a este claro que este Tericinosaurio es demasiado grande pero fijaos como quedaría las dos figuras sé que hay uno de PNSO un Tericinosaurio que es mucho más bonito en PNSO y ese me gustaría tenerlo Quinge creo que sea ahí están los tres ya que hay que compararlo con su primo occidental con el Tiranosaurus rex el enorme y monstruoso T-Rex como podéis ver pues son dos figuras que están muy bien en cuanto a a la escala están muy muy bien siendo pues obviamente el T-Rex más grande que este Tarbosaurio y vamos a colocar también la figura de Daspletosaurio otro Tiranosaurido y también la figura de Litronax para tener así pues la familia de los Tiranosauridos no toda pero sí que bastantes miembros la de Gorgosaurio de Papo todos son de PNSO excepto este que es de Papo la empresa de Papo y aquí voy a poner una figura de humano para que veáis el tamaño la figura de Alan Grant la verdad me encanta ver todos los Tiranosauridos estos juntos y bueno chicos pues vamos a ir despidiendo el vídeo de verdad muchísimas gracias espero que hayáis llegado al final del vídeo si es así pues eso daros las gracias te verás infinitas espero que os guste el contenido que estoy haciendo ya sabéis suscribíos si no lo estáis ya que se viene más contenido al canal y darle un fuerte like por este precioso Chuan Si el Tarbosaurio darle también a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba vídeo o cualquier cosa del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós Chuan Si Chuan Si Gracias por ver el video.